La inspección migratoria, que es mi competencia, es siempre la misma. Haya diferencias en la simetría económica, o sea, fin de año, o por cualquier motivo, la inspección de las personas, que es mi función, siempre la misma. Es decir, controlar el documento, controlar si los menores tienen autorización, controlar si hay algún tipo de restricción, tanto para la salida, para el ingreso del país. Eso siempre es igual. ¿Hubo alguna variación en el tránsito este fin de semana? Tuvimos una situación excepcional por el momento, que el día sábado 7 de mayo hubo una larga fila de vehículos, y hubo un tránsito que superó los récords, que llegó a las 40.000 personas que utilizaron el paso de posadas de encarnación. ¿Esto se da por algún motivo en especial? Bueno, evidentemente coincide con el cobro de los haberes del empleado público y con fin de semana, que es los sábados, viernes y sábados, son los días que mayor tránsito hay. Evidentemente hay una relación en el tránsito con el cobro de los haberes con el fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!